En este tutorial vamos a tratar de entender cómo en la página del Mitradel calcular la liquidación de un empleado. Esta funcionalidad es bastante buena, pero tenemos siempre que tener como contadores una verificación distinta a través de un cálculo manual que hagamos nosotros mismos o con algún software de planilla que utilicemos para poder comprobar qué tan cierta puede ser esta funcionalidad, que es muy buena. Pero me gustaría que pudiéramos siempre recordar que tenemos que verificarla contra algún papel de trabajo que justifique que nosotros hayamos verificado por cualquier error del sistema esta funcionalidad. Me voy a servicios de trabajo y aquí me habla de cálculo de prestaciones. Le doy clic y ahí entonces me va a poner a llenar los datos del trabajador. El mismo me está diciendo que no aplica a servidores públicos y a otra gente distinta al código de trabajo. Incluso me dice por algún lugar de que no es oficial. Vamos a tratar de verlo. En algún lugar de esto me dice que no es oficial. Cuando me genera el cálculo me dice que no es oficial. O sea, es importante saber que esto es muy bueno, pero tratemos siempre de tener una verificación alterna porque esto puede equivocarse como cualquier otro sistema que puede equivocarse. Vamos a poner mi nombre. Yo le voy a poner aquí los datos míos. Le voy entonces a poner cualquier dirección. Le voy a poner la dirección de algún pueblo del interior. Vamos a poner ahí veraguas, las palmas, corregimiento cerro de casa. ¿Qué otro más puede haber? Corregimiento el prado. Le voy entonces a poner cualquier cosa. Fecha de inicio de trabajo. Recordemos, esto es fecha de inicio de trabajo, no fecha de nacimiento. Le vamos a poner como que esto hubiera empezado este mismo año y le voy a poner como que se hubiera empezado en una quincena. Quince. Y le voy a poner que la fecha de salida está en un mes cercano para... Lo estoy haciendo así solamente porque lo que no quiero es tener que llenar lo que vamos a ver en un segundo que es todos los solos pagados en el periodo uno por uno. Porque me haría muy largo el ejemplo. Le pongo entonces forma de pago quincenal mensual, semanal diario por hora. Yo le voy a poner quincenal para hacerlo más sencillo, pero recordemos que hay gente que puede ser que le paguen por semana la construcción, incluso diario y por hora, dependiendo del sistema que tenga. Le voy a poner indefinido el contrato, aunque por el tiempo tan corto no va a hacer mayor diferencia a esto. Para forzar el ejemplo vamos a ponerle mayo, para que llegue a tres meses y sea con un término indefinido. No es trabajador doméstico. ¿Por qué? Porque el trabajador doméstico está sujeto a otras normas. Le voy a poner que renuncia y le voy a poner cuál es su salario mensual al terminar la relación. Le voy a poner cualquier cosa, mil dólares. Recordemos, esto lo hemos mencionado en varios videos, los días que trabaja la persona dependerá de esos días, cuántas horas a la semana tiene. Lo más regular y es lo único que contempla el ejemplo de esta funcionalidad es 40 horas y trabaja 8 por 5, 40. 5 días a la semana, lunes a viernes y 4 horas el sábado serían 44, 5 horas el sábado serían 45 y 6 días, lo que nadie trabaja, 6 por 8, 48. ¿Se le adondan vacaciones? Lo voy a poner sí, asumiendo que nadie me ha pagado vacaciones en ese tiempo. ¿Cuál fue su último salario mensual al momento de disfrutar las vacaciones? Por lo que acabo de decir que no. Pero bueno, le vamos a poner de todas maneras lo mismo que le habíamos puesto arriba, mil dólares de salario mensual. Fecha del último periodo en que recibió vacaciones. Claro, le está entendiendo que en abril se paga el décimo, en abril me lo pagaron. Me lo está asumiendo. Yo le voy a poner que sí, me voy a quedar con esa fecha. Y lo importante, lo voy a poner siguiente. ¿Por qué esto es importante? Ah, la fecha de salida debe ser posterior a la fecha de inicio. Claramente me he equivocado yo porque he puesto cantidades que no eran concordantes. Vamos a poner 2020, enero 1 y le vamos a poner 2020. 2020, mayo, para que pasen los tres meses, mayo 1 de 2020. Dejo todo igual, le pongo siguiente. La fecha del pago del décimo tercer mes debe ser posterior a la fecha de salida. Posterior a la fecha de salida. Vamos a tratar de entender qué es lo que quiere decir eso. Claro, claro. Acá decía 2018, lo tengo que agregar a 2020. Es algo muy sencillito, no tiene mayor ciencia. Le voy a poner siguiente. Ahí, esto es lo que, por eso es que el ejemplo lo puse en forma fácil y no le puse distancias más largas de tiempo para que no me ponga a llenar tantos meses. Ahí le estoy poniendo 1000 en cada mes. Le pongo siguiente y él me va a sacar esto. ¿Qué es lo que yo necesito de esto? Que por lo menos me está causando o calculando el promedio de los últimos cinco años, el promedio de los últimos cinco meses. ¿Cuántos meses trabajé? Me dice que renuncia y me va entonces a poner salario de dodo por días trabajados. Él está asumiendo que me pagaron todo mi sueldo. Es probable que usted le va en la última quincena si es que está calculando eso. O sea, que ese es un área a ver. ¿Vacaciones vencidas? Él debió haberme calculado vacaciones vencidas. Debe ser que le puse que me habían pagado mis vacaciones. Lo que, lo que... Ah, no, no. Me está poniendo que hay vacaciones proporcionales porque no llegué al año de trabajo. Entonces me dice, no se han vencido ninguna vacación. Asumiendo que no has tenido 11 meses de trabajo. Pero sí tienes unas proporcionales y me calcula cuánto es proporcional. Décimo tercer mes. Me pone nada más 79 dólares porque yo le puse que me habían pagado. Me he pagado el 15 de abril y le estoy poniendo que estoy renunciando en mayo. Es decir, me paga un pedacito de abril a mayo del décimo tercer mes proporcional. La prima de antigüedad me la está calculando 104. Y hay que verificar con los datos que tenemos en videos anteriores en el momento fiscal. A ver si esto tiene sentido con esos números. Indemnización no me está poniendo porque le puse renuncia. Y preaviso no me está poniendo porque le puse que existe una renuncia. Si no, él me hubiera calculado esas dos cosas. Salario bruto, saldo bruto a pagar. Y me está poniendo solamente lo que me está detallando. Importante anotar, si tengo la última quincena por pagar, no te incluyo aquí porque no me están poniendo ese campo. Me lo están dejando en cero. Lo tengo que sumar si tengo esa última quincena por pagar. Importante esto, me está diciendo el mismo sistema, advertencia, estos son cálculos no vinculantes. ¿Por qué? Porque el sistema, como todo lo humano, se puede equivocar, pero es una buena funcionalidad. Me da un buen punto de partida para verificar los números que yo calcule en forma manual o en cualquier software de planilla que yo tenga. Le voy a poner imprimir y él me va a dar esto que parece muy interesante. ¿Por qué? Porque da bastante, de alguna manera, transmite que hay algo oficial, aunque no vinculante, en el software. Es decir, este software de la funcionalidad del Ministerio de Trabajo, por lo menos lo hicieron ellos, no nosotros. Entonces, es muy interesante que esto yo me lo puedo llevar impreso, lo puedo comparar con mis cálculos. Y si algún empleador o trabajador quiere verificar lo que su contador hace, lo que su Departamento de Recursos Humanos hace, este es un buen punto de partida para poder decir, pero ¿por qué acá me calcula décimo tercer mes así? Vamos a ver tu cálculo, vamos a tratar de ver la diferencia. Y es un buen punto de partida para eso. De esta forma, entonces, hemos explicado cómo en el sistema de la página web del Ministerio de Trabajo encontramos la calculadora de liquidación laboral. Si te gustó este video, visita mi página Momento Fiscal. Y te pido también que te suscribas a mi canal de YouTube.